Su nombre es Vanessa, me gusta su simpleza, no temo a la pobreza, su amor es mi riqueza. Su nombre es Vanessa, me ofrece su tibieza, a veces es traviesa y pierdo la cabeza. Su nombre es Vanessa, es toda una belleza, me brinda una sorpresa, cada vez que me besa. Su nombre es Vanessa, su aroma es de cereza, y tengo la certeza que vale lo que pesa. Y a mi que me interesa, y a mi que me interesa. Y a mi que me interesa.